La investigación se inició cuando los agentes detectaron la presencia de una estructurada organización criminal dedicada a introducir hachís en España. Observaron cómo los investigados establecían diversos puntos para la ocultación de vehículos, principalmente todoterrenos sustraídos, que eran utilizados para acceder a las playas del campo de Gibraltar y transportar el estupefaciente que habían introducido por medio de narcolanchas. Los investigadores detectaron asimismo la presencia de una narcolancha arribando a una zona costera en la provincia de Málaga, Limítrofe con San Roque. Localizaron e incautaron alrededor de 600 kilos de hachís esparcidos y ocultos por el monte y posteriormente descubrieron un zulo en una zona cercana a la autovía de peaje de Algeciras Estepona. Allí intervinieron otros 3.600 kilos de hachís que había escondidos. Además, durante el rastreo del monte, una de las personas encargadas de controlar el estupefaciente intentó darse a la fuga, motivo por el que fue detenido y puesto a disposición judicial, determinándose su ingreso en prisión. La investigación determinó que se trataba de una organización criminal estructurada que, pese a las aprensiones referidas, no cesó su actividad ilícita. Los agentes que habían observado un nuevo desembarco de estupefaciente intervinieron otros 1.500 kilos de hachís y un vehículo todoterreno utilizado para el traslado. En la última fase de la investigación se realizaron cinco registros simultáneos en los que participaron más de 50 agentes. Como resultado, intervinieron 1.300 gramos de cocaína, 10 plantas de marihuana, munición de diferente calibre, varios teléfonos móviles y 1.150 euros en efectivo. En la operación se ha detenido un total de 14 personas. La investigación, que se enmarca dentro del Plan Meridional para la prevención y represión del tráfico de drogas en el campo de Gibraltar, se ha saldado con la detención de gran parte de los miembros de la organización criminal y la intervención de 5.700 kilos de hachís. Sin embargo, y puesto que sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones.